Un importante informe entrega el rector de la Universidad de Nariño luego de la reunión que sostuvo con la Ministra de Educación Nacional, donde se abordaron importantes temas relacionados con esta alma mater. El día 21 de los cursantes tuvimos una reunión con la señora Ministra de Educación y su equipo. Esta reunión tuvo dos partes. En la primera estuvo presente el señor Gobernador de Nariño y allí los temas analizados fueron los siguientes. Primero, un análisis de la situación actual de nuestro proceso de acreditación institucional. Agradezco al señor Gobernador su compromiso con este trascendental tema, quizá uno de los más importantes que ha abordado la Universidad de Nariño en los últimos tiempos. El doctor Solarte Portilla exaltó el compromiso del Gobernador del Departamento de Nariño y del Alcalde del Municipio de Ipiales para respetar los dineros que se adjudicaron para la construcción de la Universidad de Nariño, sede Ipiales. El tercer punto, la dotación de nuestros nuevos edificios en Pasto y en Tumaco. Y el cuarto punto, también muy importante, la constitución del Fondo de Pensiones con concurrencia de todas las partes que tengan que ver con el tema. La Gobernación, por supuesto, la Universidad y la Alcaldía Municipal en cuanto hace referencia al tema del Liceo Integrado de Bachillerato. Por otra parte, en reunión específica con la ministra, el doctor Solarte Portilla hizo entrega de un documento que contiene toda la información técnica, financiera y contractual referente a la ejecución de recursos en infraestructura y dotación provenientes de rentas propias, recursos CRE y aportes gestionados a nivel departamental y nacional. Esperamos los comentarios del equipo técnico y financiero del ministerio, pero es nuestra obligación rendirle cuentas a la sociedad y también a las instituciones. Y por último, yo quiero aquí también manifestar mi complacencia porque el Ministerio de Educación entregó la información complementaria solicitada por la Alcaldía Municipal para proceder a la suscripción de la firma del convenio con la universidad a fin de garantizar los recursos para el funcionamiento del Liceo Integrado de Bachillerato. El rector de la Universidad de Nario manifestó que esta fue una reunión productiva para la universidad, teniendo en cuenta que es importante la visión inicial del Ministerio de Educación en cuanto a la forma como se administran los recursos económicos y al impacto directo que tienen sobre el mejoramiento de la calidad educativa. Los recursos no solo se han invertido en infraestructura física, se han invertido también en dotación tecnológica, bases de datos bibliográficas y programas de permanencia estudiantil. Este es un muy buen ejercicio que lo continuaremos haciendo. El siguiente paso es, como siempre lo hemos hecho, incluir este informe en nuestra rendición de cuentas.